¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo os hablo Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estáis viendo y escuchando. Hoy quiero hablaros de las videocartas de ventas. Hace mucho tiempo que las videocartas, bueno, más bien las cartas de ventas, eran larguísimos textos escritos, pero nosotros como personas nos estamos volviendo más visuales, y nos gustan más las videocartas de ventas. Está demostrado que funcionan mejor que las cartas solo escritas. Sin embargo, también requieren un poco más de esfuerzo. Pero para eso están surgiendo constantemente formas de hacerlas muchísimo más rápido, muchísimo mejor y más profesionales. Como esta que te quiero presentar aquí hoy, que es un plugin para WordPress que te hace al momento instantáneamente videocartas de venta. Te toma unos 30 segundos hacer una videocarta de ventas simple, sencilla. Si quieres hacerla más larga, pues te costará un poquito más, pero rapidísimo. En 30 segundos tú ya tienes tu videocarta de ventas. Pero antes, déjame presentarme. Si es la primera vez que estás en mi canal, soy Betty Romerito. Mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Con los diferentes modelos que hay. Hay montones de modelos y yo aquí intentaré tocar varios de ellos para que tú puedas tener muchas opciones para generar ingresos adicionales. Y ahora sí, nos vamos a empezar con lo que son las videocartas de venta instantáneas. Como te decía, es un plugin para WordPress y te voy a poner ahora mismo la carta de ventas del vendedor porque es efectivamente lo que él está presentando. Mira, esta es la videocarta de ventas del desarrollador del plugin. Es él. Está presentándola ahora mismo. Fíjate que es una estructura simple. Tienes aquí un recuadro blanco, luego una parte gris y luego el video intermediatamente. Ahí está. Te pone Instant VCL Video Sides Letter bajo demanda en solo segundos por 197 dólares. El botón de compra y además te dice que como oferta especial vas a tener dominios ilimitados y actualizaciones gratuitas cuando tú lo compres por tiempo limitado. La parte de membresía, la privacidad y los términos. Y eso es todo. Es una videocarta de ventas súper rápida que él hace en 30 segundos pues así en 30 segundos y efectivamente es muy sencilla. Tú le pones un vídeo de YouTube bueno, primero un texto que es el título el vídeo de YouTube o donde tú quieras el subtítulo el precio el botón de compra una precautoria si tú quieres y se acabó. Como tú lo explicas en el vídeo no te hace falta poner más. Sin embargo, sí que puedes hacer más cosas. Puedes hacer otos puedes hacer páginas de gracias puedes hacer varias cosas. Yo como siempre lo compré en su versión ilimitada para presentaroslo. Este es mi dominio de pruebas todo el mundo conoce mi dominio de pruebas negocios digitales. Aquí hay montones de plugins que pruebo no está activo pero bueno, funciona perfectamente bien. Fíjate que aquí dice Instant VCL que es el plugin este Instant VCL lo subes como cualquier otro plugin de Wordpress sin ningún problema. Le vamos a dar click yo ya estuve jugando un poco con él e hice algunas pruebas ¿ves? Está una página de gracias y un test para la lista privada. Este es el entorno es súper súper fácil. Aquí tú le pones los settings ¿ves? Tú pones los permalinks si quieres poner tu marca también la puedes poner tu nombre de perfil tu imagen el enlace los enlaces sociales el aviso de las cookies si quieres ponerle tracking te permite poner el Analytics o el de Facebook y luego en los avanzados si tienes códigos especiales para la cabeza y el pie de página también puedes hacerlo. Desde luego necesitas la licencia de activación ¿vale? Yo te lo voy a mostrar te voy a mostrar cómo es por dentro tengo ya estas dos páginas como te he dicho de prueba que es la lista privada y el gracias y voy a hacer una nueva para que veas lo fácil que es le voy a dar a Create VCL y automáticamente te pone tres opciones ¿qué quieres hacer? una carta estándar una de One Time Offer o una página de gracias tú puedes elegir cualquiera de estas y trabajar con ellas yo voy a hacer una estándar de prueba para que tú veas lo fácil que es le voy a poner aquí estándar estándar vsl test y aquí automáticamente te pone el slug el slug ya sabes que es esta parte aquí chiquitita que va a ser el enlace entonces ya lo tienes ahí y tienes varias opciones o crearla ahora mismo tal como está o adicionar ya tu código de pago y un video lo que tú quieras si yo le doy a Create Now ahí está me va a abrir esto aquí dice Placeholder que es donde yo voy a poner mi video y el botón ya está no tengo que hacer nada más poner aquí mi video aquí ya tiene un nombre de prueba lo voy a dejar y el botón si yo le quiero dar al botón ahora mismo lo que quiero hacer con el botón primero ya está tengo esto para editar le doy click ves y te aparecen aquí todos los settings del botón Add to Cart le puedo poner aquí cómpralo ya y luego Link to Checkout o este es el enlace donde vaya al Checkout a un enlace personalizado a un enlace de descargo o a nada yo le voy a poner a un Checkout Link y ves aquí te pone un formulario si tú lo quieres poner o bien el Checkout voy a poner el Checkout directamente y ya está viene el icono si tú lo quieres si no si lo quieres a la derecha el texto lo puedes cambiar de color el botón lo puedes cambiar de color si está en azul le das click vamos a poner rojo al momento sin problemas tú puedes hacer pruebas ahí vamos a poner el amarillo chillón es simplemente un demo así que vamos a ir muy muy rápido y luego vienen las esquinitas estas esquinitas del botón si tú las quieres en Square es decir ves aquí recta redondeado ves como se redondea la parte de aquí redondo mira en redondo a mí la verdad me gusta redondo pero soft ahí muy soft vale y ya está y luego viene que le quieres poner tarjetas fíjate en esta parte de abajo que vienen las tarjetas paypal expandido le voy a quitar las tarjetas y solo dejo paypal ves expandido se ha ido todo a lo largo y el paypal pues aparecerá por ahí tarjetas y paypal aquí lo tienes paypal y ya está cuando ya lo hayas dejado a tu gusto pues le das al botoncito y lo cierras ya está si quieres adicionar bloques es tan sencillo como darle al símbolo de más ves adicionar un nuevo bloque puedes poner headline vamos a poner un headline me va a aparecer aquí tu súper impresionante y atractivo headline si no me gusta aquí fíjate que tengo botoncitos de arriba a abajo move up move down le voy a dar hacia arriba y ya lo tengo arriba no tengo que hacer absolutamente nada más ya está el botón ya está la página ya está el botón de compra y aquí si quiero voy a poner otro bloque que puede ser un countdown una imagen mi propio html un spacer bonus columnas otro vídeo como ves tiene muy poquitos pero no te hace falta más para hacer una videocarta de ventas no te enreda en múltiples cosas no te pone a pensar y a tomar decisiones simplemente te facilita a ti como vendedor o como creador de landing page o lo que sea te facilita la toma de decisiones rápido esto es lo que tienes lo tomas o lo dejas vamos a poner un countdown aparece aquí el countdown mira especial starts en in don't miss out estos son ejemplos yo le voy a dar doble clic y aquí te lo pone headline y le voy a poner cómpralo antes de y fíjate como lo está poniendo en directo cómpralo antes de días, minutos, horas aquí ya lo ponemos en día 18 por ejemplo ahí está el color del headline el color del countdown el color de los dígitos el color de las etiquetas el color de las esquinas el tamaño lo voy a poner largo fíjate que grandote se me ha hecho si lo pongo extra largo super grandotote es tremendamente grandote vamos a poner el tamaño medio que es normalito y ya está fácil si lo quieres adelantar o esconderlo cuando haya expirado y luego los bloques del setting si vas a caer sombras fondos de imagen backgrounds si aquí yo le pongo un background de color fíjate como aquí va a poner por ejemplo amarillo ya se ve super intenso vamos a mantenerlo simplemente para que veamos ya está ya está super fácil si quiero ponerle un bonus le pongo bonus aquí están mis bonus doble clic y ya lo puedo editar ves doble clic y me aparece esto y aquí están todos los settings para que yo pueda modificarlo aquí lo puedo poner super bonus para mis compradores y ya está offers name y vamos a poner super oferta si no me gusta esto fíjate que aquí me aparecen más opciones le voy a poner que sea header 3 pues aquí está super oferta le voy a poner en color rojo con fondo amarillo para mantener todo lo que estamos haciendo aquí resuelve estos problemas si todo está incluido en fin yo estoy yendo súper rápido para que veas como como de sencillo es no sé que le puedes poner imagen de fondo o un vídeo opcional sombras vamos a poner un poquito de sombra a ver si se alcanza a ver pero como está en fondo blanco igual no se ve nada vale perdondeado stop y puedes ponerle el staker que es uno encima de otro ves aquí ya uno y abajo también por lo regular me gusta así el setting blocks también para que pongas colores imágenes textos márgenes en fin puedes adicionar más padding adicionar márgenes o show time mostrar tiempos en fin vale y lo cierras cuando ya esté como ves es súper sencillo súper súper sencillo aquí yo le voy a poner mi botoncito a ver si pues ya está ya está terminada la puedes guardar o darle un previo vamos a darle al previo ahí lo tenemos tú súper va el comprarlo ahora el comprarlo antes se acabó eso es todo súper rápido lo puedes ver cómo se vería en un tablet lo ves y cómo se vería en un teléfono inteligente ahí está tú aquí ves que esto queda feo y que esto queda feo entonces te vas al desktop y lo puedes corregir esta imagen es súper grandísima y habría que modificarla se modifica en el build le das doble click y ya sabes que aquí se puede modificar y la imagen tú tendrías que ponerla una adaptable a a moviles esta es fija viene por defecto así que por eso queda así vale volvemos a la página de ventas es para continuar darle click en el botón de debajo él sigue aquí con sus cosas 197 dólares 197 dólares por este plugin que te hace todo en automático súper fácil ya lo has visto en acciones increíblemente fácil increíblemente sencillo se carga con un web es normal ya sé que es caro pero si estás en mi lista privada tú no tienes que preocuparte por nada porque puedes ir ahora mismo ya sabes donde y descargarlo para ti con su licencia para que no tengas ningún problema funciona perfectamente como lo has visto y lo puedes empezar a trabajar ya en cualquiera de tus dominios de wordpress y empezar a ser páginas de ventas súper rápidas páginas de gracias páginas de descarga muy 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 rápido y si no estás en mi lista privada hombre es momento de que pienses en hacer una inversión mínima que te va a reivindicar un montón de beneficios a corto y largo plazo bueno lo voy a dejar hasta aquí no olvides suscribirte al canal no olvides que estamos aquí para ayudarte a hacer dinero online este año tiene que ser nuestro año marketer este año tiene que ser el mejor de nuestras vidas hagamos dinero juntos vamos vamos y y y y y y Gracias.